Hola, soy Moisés Durán, soy ciclista de Formosa. El año pasado fue mi tercer jueguita, donde pude lograr el tercer año consecutivo de ganar en los 500 metros. También pude consagrarme campeón en la general en los tres días del jueguita. Cualquier deporte es sano, todo te lleva por buen camino y solamente hay que apuntar a un objetivo. Enfocarse en eso y lograr mejor rendimiento de cada ch. Es muy lindo representar a Formosa, la verdad no tengo palabras y me siento orgulloso de mí mismo porque me intento mejorar de día a día. Ojalá algún día llegue profesional y todo esto lo que hago también es para eso porque me gusta mucho el ciclismo y espero llegar al nivel más alto que hay en el deporte.